¿Qué es alienación? Ahora entramos en el primer punto muy serio del tema de hoy, que quisiera que quedara claro, puesto que como estamos en cuaresma, esta puede ser una estupenda meditación de cuaresma. Dos mil cilicios no hacen el dolor de la lección de ahora. Alienación significa alienar, y alienus en latín significa ajeno, por tanto, enajenar, y enajenar significa cuando tú enajenas una finca, es que la has pasado a otra, ¿verdad? Eso. Pues enajenar significa hacer ajeno, hacer de otro. Bien, pues a ti te viene hoy un problema o una alegría, que es una forma de meter una pieza más en el rompecabezas, y tú dices, no quiero, la enajenas. Bueno, pues este agujero se queda para siempre ya. Los que compongan el rompecabezas lo compondrán, pero aquí habrá un agujerito vacío, y dirán, sí, se ve, porque cuando ya falta una pieza sola se ve, ¿verdad? Y si el rompecabezas es multimillonario, aunque falten cien piezas, también se ve. Bueno, pues estas piezas faltarán. Lo que tú enajenes, lo que tú alienes, todo esto no entra en el programa, y en el programa final resuelto, que es el rompecabezas compuesto. Esta es la alienación. Digo, por tanto, que los hombres, que por un lado, cosa que ven, la miran para atrás y dicen, mejor estábamos antes, mejor estábamos en la Edad Media, mejor estábamos sin ser cristianos, mejor estábamos siendo primitivos. Estos hombres alienan. Todo lo que se ha compuesto desde entonces, lo desdeñan, lo maldicen, y lo arrojan por la borda. Así que, alienarse es algo terrible. Es la descomposición de la integración que se presenta y que se pretende a lo largo del caminar del mundo. Pero esta alienación, ahora viene lo serio, ha tocado la interpretación teológica del hombre. Pongo unos ejemplos antes de entrar. No solamente es lo que está pintado que tú dices. O sea, que si yo, en vez de caminar para adelante, me marcho para atrás, me alieno y alieno todo lo que está alrededor mío. Sí, desde luego. Pero es que hay más. Es que si no tienes cuidado, ya lo estás haciendo ahora en tu concepto teológico. Tú dices, esta vida, bueno, esta vida, pues esta vida. Lo que interesa es la vida eterna. Ya estás alienado. Pero de todo, esto es total ya. Aquel que soñando la vida eterna, está desdeñando esta vida, este está alienado. Desde luego no se puede salvar, gracias a Dios. Desde luego. Eso está claro, que no se puede salvar. Pero es que es más todavía. Es que es un condenado. Los condenados no son solo los que no se salvan, son los que se condenan. Es mucho más serio. Si a ti te hacen una selección de hombres, de personas honradas, una selección. Y a ti te dejan fuera, pues te dejan fuera. Esto sería, no, salvarse. No, pero es que cuando te dejan fuera, encima te dan una paliza de mil demonios. Esto es condenarse. No es que te dejan fuera, es que te dejan fuera y cuando llegan a ti, te apalean por todos los lados. Esto es para explicar la condenación, que no tiene nada que ver con lo que acabo de decir. Pero se explica por lo que quiero decir de la alienación. No es que tú vas por la vida, pues, desdeñando situaciones, alienando cosas, o alienándote a ti de las cosas, sino que lo serio es que incluso entiendes el programa de Dios, que es una integración total. Dios ha soñado y pensado las cosas íntegramente. Tú piensas el programa de Dios desintegradamente. Y así, por ejemplo, si no tenemos cuidado y todavía se practica, y digo que gracias a Dios estos no se salvan, todavía se practica, entendemos que el cristiano es aquel hombre que se salva en la medida en que se desentiende del mundo. ¡Hala! ¿Desde cuándo? ¿Y quién lo ha dicho jamás? ¿Cómo esta vida es un asco? Yo me recojo en mi agujero y espero la eternidad. Pues espira sentado porque a ti no te toca. Porque la eternidad, dice San Pablo, es esta vida. Esta vida. Tú vete a la eternidad. Mira que lo he dicho muchas veces. Tú vete a la eternidad y dile a San Pedro, mira San Pedro, vengo a hacerme la vida eterna. Pedro te dirá, ¿vienes a hacértela? Pues te has equivocado. Porque aquí los que vienen, vienen con la vida eterna hecha. Mira. Nada más. Nada más. Claro. A ver. Esto es que lo habían dicho siempre, lo que pasa, no lo hemos entendido. Tú vas por la vida y desdeñas esta vida, te despistas serenamente, vas por la vida. Luego te mueres y le dices a San Pedro, vengo a gozar de la eternidad. Si tú has perdido esta vida, ¿tienes eternidad posible? ¿Qué es lo que nos compromete la eternidad? ¿Qué es? La vida que hemos perdido. Aquel que pierde esta vida, ha perdido la vida eterna. El que llega a la vida eterna, sin haber dado golpe en esta vida, no hay vida eterna para él. He aquí una integración. Entonces, salvarse es ¿qué? Es la vida que hemos perdido. Aquel que pierde esta vida, ha perdido la vida eterna. El que llega a la vida eterna, sin haber dado golpe en esta vida, no hay vida eterna para él. He aquí una integración. Entonces, salvarse es ¿qué? Ir por esta vida integrando cosas, haciendo que todo entre dentro de mí y haciendo que yo sea la traducción de las cosas. Cuando llegas a la eternidad, ya puedes decirle a San Pedro, vengo a meterme en la eternidad. Y San Pedro, sí, sí, entra. Entra en el gozo de tu Señor, porque en esta vida tuve hambre y me diste de comer. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que nos salva? Lo que hemos hecho en esta vida. Esto parece que los cristianos no lo han entendido jamás. Hay cristianos que creen que diez mil misas salvan. No está en ninguna parte del Evangelio, pero lo hemos inventado. Diez mil misas no salvan a nadie. Y dar un trozo de pan al hambriento sí salva. Porque diez mil misas puede ser una evasión, una alienación, y dar de comer al hambriento o enjugar una lágrima nunca es una cosa inútil. Es una integración de la creación. Todo en la creación empuja hacia la eternidad. Digamos, por tanto, para entenderlos bien, que en la eternidad solamente entra aquel que ha hecho bien esta vida. Es aquí la integración. Y que perder la eternidad no es perder la eternidad, es haber perdido esta vida. El que llega a la eternidad habiendo perdido esta vida ha perdido la eterna. Luego la misma cosa. Y el que llega a la eternidad habiendo afirmado esta vida este se salva. Luego la eternidad es esta vida. Ya tenemos una integración. Repito, repito, que esto es así. Está claro que es así. Lo curioso es que los cristianos nos las inventamos, los cristianos. No las inventamos todas para que esto no sea así. Tú no das golpe. Pero vas a misa los domingos. Ya, tan pancho. Yo soy cristiano y salvado. No ha dicho jamás nadie. Más bien Cristo ha dicho lo contrario. En el templo no se adora a Dios. Se adora a Dios en el corazón del hombre. Cuando en tu corazón todos los ríos circulan como toca y los pinos cantan como toca y los aires son puros como toca ahí está Dios. Ahora, cuando tú estás en el templo y por tu sangre corren ríos negros de venganza o de distracción con tu hermano o de desinterés por el mundo en ningún templo está Dios. En ningún templo está Dios. Lo entenderemos de una vez los cristianos. El mundo va mal por nuestra culpa. Sencillamente. Porque si fuéramos buenos el mundo iría bien. Porque el mundo y nosotros somos la misma cosa. Aquí un ejemplo de alienación. El cristiano es aquel que integrado en el mundo salva las cosas. Si ustedes leen la carta de Santiago no es el nuestro es el hermano del Señor el obispo de Jerusalén que no fue apóstol. La carta de Santiago es terrible porque Santiago se atrevió en el siglo I apenas marchado Jesucristo se atrevió a hacer una definición de religión que hoy hoy no aceptaría nadie en la iglesia de Dios. Lean la carta. Y Santiago además es atrevido como todos los apóstoles. Y dice religio munda et inmaculata podía haber dicho la religión es pero el puñetero se comprometió más. La religión limpia y sin mengua o sea el vino puro sin mezcla sin rebaja. Eso es serio. A ver qué dirá. Pues la religión es comer pan. Bueno ha corrido un poco abreviado así. No, no. Pretende dar una definición auténtica. Religio munda una religión limpia et inmaculata y sin mezcla vino puro es a ver qué. verán como enseguida se coloca en el mundo en plas dentro. Podría haber dicho pues pasar siete horas en el templo de Jerusalén. Si ustedes ahora escuchan los que no conozcan la definición verán como todo lo religioso está excluido de la definición. O sea que cuando llamamos religioso a lo que no es del mundo no hay religión y que la religión viene cuando a lo que es del mundo le llamamos religioso. ¿Se ha entendido? ¿Ven la integración otra vez? Si yo digo no, el mundo es un asco lo religioso es y me voy del mundo he alienado aquí no hay religión. Si yo veo el mundo digo es un asco pero todo esto es presencia de Dios ahora ha nacido la religión. La religión no es alienarse del mundo y entrar en lo religioso sino que religión es entrar en el mundo y hacer lo religioso. Ese es el papel del hombre. Por esto Santiago no se equivoca religio munda et inmaculata est ala visitare pupillos et viduas Ya está pero de golpe en el mundo pero en el mundo en lo más mundano del mundo podía haber dicho visitar visitar quiere decir consolar evidentemente preocuparse de visitar pues al presidente del gobierno al rey también es verdad pero no él se metió más adentro más en lo negro del mundo visitar los desamparados pupillos los huérfanos y las viudas que para los judíos como sabéis hay que interpretarlo bien son los que no te pueden pagar eso es todo pues tú vas al rey hacerle un favor normalmente detrás del favor del rey que has hecho tú al rey vendrá un mensajero con un regalo ¿verdad? entonces esto ya Santiago te dice no, no pupillos et viduas aquellos en los cuales si tú te metes cuando te vayas no te seguirá el regalo aquellos que no te pueden pagar o sea aquellas situaciones de la vida en las cuales no hay paga a la vista cualquiera que sea tú te dedicas yo que sé a cultivar flores que no te pueden pagar por el amor de las flores he aquí una viuda o un pupilo tú te dedicas a dar lecciones a quien a lo mejor ni las entiende no es el caso gracias aquí es al revés ahí está la religión nos damos cuenta de la facilidad que tienen los hombres que se han metido para meterse en el cogollo hoy no sabríamos decir esto hoy teníamos que decir lo que digo yo como sabemos menos pues religión es meterse donde no hay donde no se pueden pagar donde hay un desamparado donde hay una situación sin salida como puede ser la droga actualmente como hacía Jesucristo donde hay un leproso donde hay pecado donde hay una civilización la del siglo XX que se desintegra por todas partes eso tendríamos que decirle mil maneras Santiago la religión limpia y sin mezcla es cuidar de las viudas y los huérfanos todo mundano templos ninguno sacramentos ninguno lo importante es casi casi lo que no dice sacramentos ninguno es curioso es típicamente cristiano las religiones de la tierra si no tienen cuidado son alienantes ya lo vio Marx y lo explotó en el sentido de que religión significa que cuando tú te conviertes y te haces creyente miras el espectáculo y dices uff que asco te buscas una cueva y te metes en ella has hecho religión ¿verdad que sí? sí por ejemplo la cuaresma tú miras que asco de año te coge la cuaresma que son 40 días te envuelves en celofán te dedicas a la mortificación te has salvado el mundo esto es típico de las religiones falsas falsas si es que las hay porque si son de buena intención son verdaderas pero religiones que no han llegado al cogollo de las cosas el cristiano hace al revés el cristiano como Jesucristo viene del cielo y se mete en el mundo y empieza a ser levadura en el mundo y levadura significa que alrededor suyo todo va fermentando hacia el futuro las piezas se van componiendo para dar la solución del rompecabezas bueno espero que esto quede claro otra vez ¿ven por dónde va la alienación? Santiago no ha terminado todavía así que la definición es ¿quieres una religión verdadera? pues te dedicas a los imposibles a las cosas que no se pagan eso es fundamental ¿qué situación? ¿qué alegría tendrás de haber tendido la mano a un drogadicto al cual le has ayudado y al final todavía se ha matado? ahí está la religión ese que no te puede pagar ¿qué alegría tendrás de haber predicado en un mundo del siglo XX cuando pasado mañana será totalmente otro del siglo XX que será el XXI? bueno pues lo que hayas hecho aunque sea aunque haya parecido inútil está integrado esta es la religión la religión que el